Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. 8.28 minutos en el sol de la mañana, continuamos con los comentarios, adelante José Laluz. Bueno señores, el inicio del fin de semana, para todos, un fin de semana largo, gracias a la mentira piadosa de los Reyes Magos. No es mentira piadosa, no es piadosa. Ay eso es lindo. Esto es una mentira bonita. Hay niños, hay muchos chistes sobre los Reyes Magos, hay niños oyendo el programa junto a los padres. Le dicen la mamá al niño, oye este Marielena, me lo mandaron. Ah, ¿cómo fue? Que hay niños. Los Reyes Magos son tus papás. Y él le dijo, los tres. Oigan, qué inteligente es esto. O sea, los tres Reyes Magos, coño, los tres pusieron algo ahí. Sigue José, sigue con su comisario. Bueno señores, pero vamos a volver, son los Reyes Magos. No, no, pero sigue, sigue. Vamos a volver ahora. Lo que pasa es que antes de ir con ese tema, yo quiero. Tuviste esa ilusión tan bonita, deja que los niños la vivan hoy. Me provocó un efecto duro. ¿A ti? No, eso no se puede medir, no se sabe, eso no se sabe, eso no se mide aquí. No, todo lo contrario, eso lo hizo tan brillante a él. O sea, la relatación está basada, por ejemplo, en la literatura y las ciencias humanas. Están basadas en eso, en mitología, en promoción de valores, de conocimiento a través de ficción. Eso es un mito comercial. Que se lea filosofía de la historia de Volquier. Bueno, yo quiero que veamos, antes de entrar en ese tema, que yo no lo voy a reoír, el video, la otra parte del video, del accidente de Aix Villalona, el agresor de la mujer de la Pasola. Que lo veamos, el otro ángulo, salieron dos ángulos nuevos del video, pero hay uno que los recoge todo. Es este que estamos viendo aquí. Vamos a verlo, vamos a ponerlo otra vez yo, para preparar a la gente y entonces narrarlo a los audientes, a los que están solamente en radio. Alesi Villalona va a doblar a la izquierda en una esquina, se mete en vía contraria para doblar, lo que significa que él no hace la maniobra correcta, no se detiene. Él debió haber estado más para allá. Él debió pararse. No se detiene en su vía para doblar, sino que se entra de manera transversal, haciendo un ángulo de 45 grados, más o menos. Y entonces ahí viene la muchacha en la Pasola, que tampoco se detiene en la esquina, y chocan de frente. Chocan de frente. Puede ser... El choque no fue tan fuerte porque ni se ve tan lesionado. No fue tan fuerte porque él está detenido y ella viene al paso. Un choque leve, sí. Ella viene, él está totalmente detenido, porque él va a doblar a la izquierda. Sí. Eso se produjo a las 12 y 31, ¿lo ven ahí de la mañana? Sí, 12 y 31. La hora es un factor. Exacto. Porque puede ser que ellos, como era 31, estuvieran bebiendo y tuvieran sueño. No, pero ahí dice 31 de diciembre, esa no es la hora. Sí, es 31. Ah, no, no. A las 8 y 21, míralo ahí. No, ahí dice 28. Mírame la hora. Ahí dice 28. 12, 31, 21. No, esa es la fecha. 20, 21, 20, 21. Perdón, perdón. La hora es la que está cogiendo. El día de las 31. Perdón, perdón. La hora es la que está cogiendo. Esa es la hora de aquí. Esa es la hora de aquí. 11 y 48. 11 y 48. Exacto. De la noche vieja. De la noche vieja. De la noche del 31 de diciembre. Entonces, empieza él, empieza la discusión entre ellos. Y él a golpearla. Y las agresiones de él la agreden más en sí. Y la patea. Patea la pasola. Tres veces la pasola. Después la patea a ella. Le empuja. Empuja a su compañera de él. Empuja a la compañera de él. Que da la impresión como de que está embarazada. Ella le brincó, sí. Ella le brincó. Él se echa a un lado. Viene la otra amiga a ayudarla. No, la otra amiga anda con él. No, pero la otra amiga trató de un momento como de... La compañera de él. La compañera de él. Trató de levantarla. Ella también. Él la agrede. Él la agrede. Sí, sí, sí. Mírala ahí. Ahí está. La patea la pasola varias veces. Mira, tata coja. Ahí la amiga le dice, mira, parece que tienen una nota. Tata tranquila, no sé qué. Y ella vuelve donde él. Y entonces ahí él vuelve y la golpea. Bueno. Sí. Entonces, yo pienso que lo más relevante de este tema es establecer el origen del conflicto. Es un accidente de tránsito. Exacto. Somos líderes mundiales en eso. Y lo otro es, realmente ahí donde se ve, el tipo está en vía contraria. Aunque iba a doblar. No, no te envía contraria, José. No te envía contraria. Se ven cruzando vehículos de ambos lados. Y esas callecitas de Baní tienen circulación de ambos lados. Bueno, yo te estoy diciendo lo que yo veo. Del lado que él viene, cruzó otro vehículo y giró igual. Ese letrero dice una vía. Dice una vía. Ese letrero. Ahí, ahí, ahí. Eso sí. Ahora es problema. Ah, carajo. No, pero José, venía otro. Oye, si inicia el video, habría que ver. Hay un carro rojo que viene en la misma dirección. Había que ver, entonces, ¿cuál de los dos? ¿Hacia dónde la vía? ¿Cuál de los dos viene en vía contraria? Exacto. Sí, porque. Como dice Yoba, hay un letrero que dice una vía. El primer vehículo rojo que le cruza. Mira cómo viene. Pero dice una vía para contraria a cómo viene el carro. Una vía hacia donde venía, o sea, hacia donde venía la pasola. Él venía, como tú dices, José, él venía en vía contraria. Pero si dice ahí una vía. Pero una vía para desde la izquierda a la derecha. No, pero cuando tú inicias el video, viene otro vehículo en la dirección que también viene en vía contraria. Pero está mal también. Está mal en vía contraria. Mira, el letrero, míralo ahí. Cuando se ilumina, el letrero no se lee. Pero espera, ¿dónde la vía? Se iluminó ahora en un momentito. Mira cómo extrae a la muchacha. Dos veces trae a la muchacha. Ahí se ve el letrero, una vía hacia la derecha. Mira el otro que viene, el otro donde ella venía. Pero mira el motorista girando la dirección. Mira dónde cruzó ese motorista. Un carro giró en esa misma dirección. Y ahí viene otro carro en esa vía que ella venía. Esa es una vía. Todo el que viene contraria. Todos los carros se están parando en vía contraria a la de él. Exacto, en vía contraria. Exacto. Pero cruzó un carro inicialmente en la dirección de él. Cruzó un carro en la dirección de él. Pero Isi lo hizo mal también. También lo hizo mal. Pero es que yo voy a estar diciendo que está más cerca que nosotros. Que hay un letrero que dice... Que dice una vía hacia abajo. Es que ese video todos lo tenemos... Y yo estoy diciendo que tú no lo tienes. Yo estoy diciendo... Pero vamos a ver la explicación de José. Bueno, lo primero es... Eso complica para el señor. Lo primero es que para mí él lo envía contraria. Lo estoy diciendo desde el principio. Es un tema de tráfico, de accidentes. Todo empieza por un tema de tráfico. Sí, pero lo que se cuestiona y por lo que él está siendo perseguido, no por el accidente de tránsito. Es por la reacción violenta y la agresión. Debería, porque causó eso la desgracia que tiene encima. Sí, bueno. Lo primero es... Debería ser tomado en cuenta. Lo primero es... Que parece ser que el tipo venía en vía contraria. Venía en vía contraria. Por el letrero... Lo segundo es que todo lo que la muchacha dijo en su testimonio, es verdad. No solamente fue una agresión. Cinco veces la agredió. Es que el tipo reiteradamente la golpeaba. Más de cinco patadas. La pateó muchísimo. La golpeaba. La golpeaba. Y esa reiteración de agresión me lleva a mí a pensar que no podemos tener ningún tipo de consideración. Con esa persona. En términos... En términos de medio de comunicación, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Es un psicólogo. Tranquilo, tranquilo. Ahora, yo le decía a la muchacha que no lo persiguiera judicialmente porque al final eso es venganza. Yo le decía que convierta eso en una oportunidad para que cambie la persona por una yopeta. Si el tipo tiene cobalto, ella le pudiera pedir dos millones de pesos para reconciliarse. Eso yo lo decía hasta ver este video. Después que yo vi este video... Pero eso es peligroso. Recomendar eso es peligroso. La luz. Porque estamos poniendo semáforo en verde para que personas agredan a otros. Exacto. Y luego lo resuelvan con dinero. Es una... No, porque oye lo que pasa. A mí me luce muy difícil porque para mí eso no es violencia de género. Eso no es violencia de género. Para mí eso se mantiene en justicia si ella mantiene la querella. Si ella la retira... No es de orden público, José. Para mí eso no es de orden público. Eso es de orden público. Lo que es de orden público es hacer... El Ministerio Público está obligado a perseguirlo aunque ellos pacten. Para mí hay que considerar muchas variables. Yo hablaba con Ricardo Niva y yo sobre eso. Hay que considerar el tipo de elección para establecer la pena. No, porque no es de elección. Es la acción. No es de elección, no elección. No es de elección, la lesión. Si son graves... José, independientemente de las lesiones que él le haya causado a ella, es una persona que ha desatado una acción de violencia en la vía pública. Y eso está tipificado en el Código Penal. El accidente de tránsito y estar en vía contraria. También. Puede ser que se complique, pero para mí, no el Ministerio Público que le allanó la casa a los familiares de él. Ese no. No saben lo que están haciendo. No, eso está correcto. No, está bien. Quien dice lo que quiera, no importa. Ahora, allanar a la familia y esposarle al hermano y presentarlo en la prensa... Eso no está correcto. Eso es lo que yo estoy diciendo. Eso no está correcto. Claro. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que ella tiene que mantener esa acción. Es una acción, yo no sé qué dicen los abogados, pero para mí esa es una acción pública a instancia privada. Eso es lo correcto. Es una acción pública a instancia privada. ¿Qué significa que sea instancia privada? Que el Estado, en principio, no está lesionado. Porque para mí no es una agresión por violencia de género. Es que aunque está lesionado, José, eso es, yo le ponía de ejemplo, cuando alguien se querella porque a su hija la violaron, aunque se ponga de acuerdo, el Ministerio Público tiene que perseguirla. No, porque hay una violación. Bueno, hay una agresión. Hay una violación a la vía, José. Y a la integridad física de ella. A la vía. Y a la integridad física. Es una infracción, eso no es peor. Perfecto, de acuerdo. Es una infracción. Oye, hay golpes contundentes. Ahora, si hubiera sido un moreno de Baní, él no lo ha tratado así. Él no lo hace. ¿Cómo fue? Si hubiera sido un moreno de Baní, que hubiera una pasora. ¿No hubiese dado un tiro? Él no lo trata así. ¿No hubiese dado un tiro? Posiblemente. Pero otra de las cosas que hay que preguntarse, ¿quién lo tiene escondido? Porque se dice que lo tienen escondido en San Pedro de Macorri. Se encuentren dos y se entren a tiro. Es precisamente por eso que el Ministerio Público tiene que perseguirlo. Lo importante de este video. Para evitar que la gente termine matada y muerla tiro en la calle. Lo importante de este segundo ángulo es que confirma las declaraciones de la señora. Sí. Cuando ya dejó que eran cinco veces, mucha gente no le creyó. La confirma todo. Yo creo que fueron más de cinco veces que la agredió. Bueno, el motor solo le dio tres patatas. Hasta la compañera de él, él la agrede. Sí. En un momento le empuja. Y entonces también el hecho de que no creo que ahí esté lesionado el interés público. Yo no creo. Hay un tema de opinión pública, sí. ¿Y cómo que no? De opinión pública, sí. Que ha llevado este caso al máximo nivel de sensibilidad. Y acuérdense que la policía dijo que está utilizando servicios satelitales para encontrar... ¿Por qué ese video salió ahora, José? Bueno, porque son cámaras que están en el... Sí, en el... Sí, en el... Sí, en el... Ok. La cámara resuelve en el 90% de los problemas policiales, la cámara... Mira, están mandando otro video de Baní, de un motorista que tenía dos pasajeras, que una señora se lo llevó de encuentro... ¿A los tres? Ah, sí. Le tumbó, ahí está el video también. Y dice él que a ese nadie le hace caso. Bueno. Aquí está. La señora mandó a buscar una jipeta a su marido con arma larga. María Consuelo. Sí. Y las dos mujeres en Barahona. Sí. En Barahona, que iban en una pasola como esta. Sí. Y había una grúa delante de ella. Ay, sí. Y desprendió la goma de repuesto. Ay, sí. Y las mató a las dos. Sí. Ya es un tema. Las mató a las dos. Y... Eso no salió ni en una primera vez. Nada. Y el de este muchacho, dice... Eso lo conseguí yo en un medio local de allá. Eso es un accidente. No, eso no es un accidente. No, no, eso no es un accidente. Eso es que esa goma no estaba debidamente... Revisada. Seguro ahí lo que nos llamó Danilo y nos dijo, la resistencia para aguantar una goma de repuesto en Estados Unidos tiene que ser cinco veces el peso de la rueda. Que no hay inspección de los vehículos. Es un accidente fruto de la falta de inspección. ¿Qué es el diablo? Que no hay inspección en todo. Pero es fruto de la falta de inspección. No hay. Pero eso no lo hizo alguien deliberado. Ahora, los golpes. Que si esta sociedad permite que cualquier persona dirima su diferencia por pequeños roces de tráfico como ese... La gente va a terminar cayéndose a machetazo, a balazo, a puñalada y a de todo en la calle. Sí, sí, nosotros somos una sociedad violenta. Entonces, eso hay que evitarlo. Pero para mí... Como persiguiendo a esa persona y sancionándola. Mira, que lo persigue el Estado. Que nosotros lo acabemos aquí moralmente por su comportamiento violento, animal y agresivo. Pero ella puede convertir eso en una oportunidad. Si el tipo tiene cuarto, porque yo no sé si el tipo está roto. Ahora, si el tipo tiene cuarto... Pero debe tener... Si el tipo tiene cuarto, ella lo que tiene que decirle... Tú vas a tener que pagarme para que además de la... Porque ya tiene un estigma público ese tipo. No es que él tiene que pagar como quiera. Ese tipo, por eso ando viendo. Tiene que resarcirle económicamente. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad para que ella se capitalice. Cambie la pasola por una yipetiqui y ponga una tienda de ropa de paca en el sur. Y se paga. Y se paga. Y a seguir agrediendo. Y a resolver con dinero. No, porque yo no estoy diciendo que no lo persigan por otra vía. No, no, no. El que venía en vía contraria era él. Era él. El letrero no establece quién viene en dirección. El letrero dice... Oye, Yoba, Oli. Perdón, mira qué sencillo. El letrero dice una vía. Una vía. Cuando tú lo escribes para allá. Y él venía de allá para acá. Yoba se puede advertir hacia dónde... Sí. Pero mira, mira qué sencillo. Yoba dice que no. Y yo tengo el video completo y no lo veo. Oye, Oli, 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 Oli. Todos los vehículos que cruzan van a estar... Yoba, mira qué sencillo. Cuando tú pones un letrero, una vía. Cuando tú lo escribes, una vía es para allá. Tú no vas a poner una vía para acá. Escribí y es una vía para acá. Hay un letrero. El letrero no advertimos si dice... El letrero dice una vía hacia la derecha. ¿Qué dice el letrero? No se advierte. Y además, fíjate que el tubo del letrero está hacia él. Es decir, el letrero está para que él lo vea. No, él no lo ve. Está para que él lo vea. No, Oli, Oli, lo estamos viendo nosotros. Usted sería un buen perito. Si fuera una vía, tú vienes el letrero hacia donde va. El letrero... Bueno, en lo que estamos viendo el video, en cámara lenta. De donde él va a doblar. Hacia la derecha han pasado cinco carros y hacia la izquierda uno. Y vienen dos carros que los usan. Porque depende hacia donde vaya. Es una comunidad. Mira la... Oiga la Denisa. Dice Denisa. La calle se llama Contrary. Y la vía... Y las otras, 27 de febrero. Es una vía al momento de... Pero mira cómo... Pero espérate. Si ellos no giran a la derecha, entonces sí va en vía contraria. Pero él no va en vía contraria nada. Ahí. Es decir, que lo que estamos haciendo análisis fuera del... Ahí él iba en vía contraria, pero mira en dónde va ando blando ese carro y pasa una jipeta también. Y mira otro carro ahí que viene. Igual en la misma dirección de él. Bueno, ya aclara la policía esto. No, que lo aclaren. No, el video lo aclara, doña. No, no, no. Yo quiero a la policía que lo aclare. Sí. Usted sería monoperito todos. Pero miren los videos. Ese video hay. ¿Cuánto vehículo pasa en la dirección de él? Yo puedo dejaré contraria nada. Déjame, José. Pero admite que al menos... Y nosotros los que pasamos por ahí, Denise y yo, regularmente. Mira esa jipeta que va pasando. Sí, pero puede estar violando. Es que no están violando nada. Tranquilo, Ori. Según el letrero, él viene en vía contraria. En el momento que ella... En el momento de la colisión, él está en vía contraria. Exacto. En el momento de la colisión. Él no está en vía contraria. Claro, porque él va a doblar. ¿Y quién le no puede doblar por ahí? Tiene que doblar por la derecha. No. Claro, porque es por eso que chocan de frente. Claro, verdad. Ella viene en su vía. Es verdad. En el momento de la colisión. Sí, es así. Él debe pararse del lado derecho para doblar por izquierda. Es así. Es así. O venía ella en vía contraria. Exacto, él entra en vía contraria. No al carril, no la vía. Al carril. En el carril contrario, sí. En el carril contrario. Si él no hace eso. Si él se para a la derecha, no chocan. En el carril. Él entra al carril, no a la vía. Oye, pero al carril de ella. Ok. Al carril contrario. De ella, mira donde ella viene, mira. Es cierto. Pero no es vía contraria. Es el carril contrario. Porque no es el estreno. No está bien como tú quieras, pero contrario. Sigue, José. Bien. Bueno, señores. Ahí está establecido todo. Yo creo que no hay duda. Así es. Él tiene toda la de perder. Toda, absolutamente. Pero yo sigo insistiendo. No creo que a nivel judicial, no del Ministerio Público, esto lesione mucho al Estado. Más allá de lo del accidente trans. Hay las agresiones reiteradas que pudieran darle dos años por eso. Según el código. Sí, pero es como dice el Joranda. Si le hace un moreno de estos grandes, él no le hace eso. Porque las lesiones no son permanentes. Ok. Ah, no se sabe ahí, no se ve ahí si tiene un arma, porque había gente diciendo que sacó el arma. No se sabe. No se ve ahí cuando la saca, pero... Sol 106.5. Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5. La más interactiva. No se ve ahí. No se ve ahí. No se ve ahí.